Mérida, 25 grados dólar, 19.61 dólar barra euro, 22 euros con 35 ciudad de México, El Universal. Guión La actriz y cantante Eiza González compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce su figura en un entallado atuendo deportivo. En La Instantánea, la actriz de 28 años de edad posa en las alturas de una montaña en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El espectacular paisaje se conjuga con la figura de Eiza, quien extiende los brazos y sonríe a la cámara. Libertad, escribió la actriz junto a la serie de fotografías, recientemente impactó con una foto en la insería, y enterneció a sus fans con una imagen de cuando era niña. Vacto Top ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!